PONIENDO LOS CIMIENTOS ¿Tiene correo para mí, señor Drew? Sí, señor Bates. De hecho, sí tengo. Son cinco centavos por el envío. Señor, no puedo pagarle. Tráigamelo cuando pueda. Eso no sería correcto. No tengo un centavo a mi nombre. José tomó su palabra de que buscará la forma de pagarme. Mateo, si tú la abrieras, me sentiría mejor. Le envío esto en nombre del Señor. Cuando lleve estas cosas a casa, mi esposa dirá que se equivocó, pero no la escuché. Por supuesto, Capitán Bates. ¡Durdy! José, es un milagro. Sí. ¡Sí! Como todo comenzó Basado en hechos reales Los declaro marido y mujer El señor y la señora Jaime White Felicitaciones Gracias Elena White Suena bien, ¿no te parece? Es cierto El nombre le sienta bien Señora White ¿Qué pasa? Siempre imaginé este momento en una iglesia Pero no tenemos una nuestra Lo que el hermano Bates escribe me emociona Cierto La escritura avala todo lo que dice Rastreó el sábado hasta la creación Y luego nos recuerda que está en el centro de los diez mandamientos Si la primera iglesia observaba el séptimo día como sábado Entonces lo apoyaremos Está claro que en los últimos días antes del regreso de Jesús Obedecer los mandamientos será significativo Juan el Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 Describe al pueblo Que guarda los mandamientos de Dios Y tiene el testimonio de Jesús En los últimos días este pueblo es el objeto de la ira de Satanás Luego en el capítulo 14 versículo 6 al 11 Juan habla de la última advertencia de Dios Dada antes de que venga Jesús Simbolizada por los mensajes de los tres ángeles El versículo 12 habla del pueblo que llevará ese mensaje al mundo Aquí están Los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús No es uno u otro Jesús mismo dice en el Evangelio Si me amáis, guardad mis mandamientos Gracias Dios los bendiga, hermanos Gracias, señor Bates Eso fue muy inspirador, hermano Cortis Estamos muy felices de tenerla aquí con su esposo, hermana White El Señor nos mostró la verdad en el mensaje del hermano Bates sobre el sábado Gloria a Dios Elena Hagan lugar para la hermana White Luces que titilan Estrellas Tantas como la arena en la playa Mira la gloria de la creación de Dios La gloria de la creación de Dios La gloria de la creación de Dios ¿Cómo está? Bien Las visiones nunca la debilitan De hecho, se sana Las cosas de las que hablo sin haber salido de Nueva Inglaterra Yo pasé veinte años en el mar para aprenderlas Ha sido uno de sus más grandes críticos Hasta ahora, hermano White No pudo saber de las estrellas y los planetas como lo describió hoy sin que Dios se lo mostrara Seré parte de sus más fieles seguidores Estudié el sábado con los hermanos Edson y Crosser, Port Gibson Luego fui a la casa de los Cortes en Tapsan y conocí a los White ¿La señora White tuvo otro de sus trances? No debí dudar de ella, Prudy Tuvo una visión Ahí, frente de mí Creo que Dios la usa para confirmar las verdades que revela en las Escrituras Aún tengo mis dudas Quizás si lees mis escritos lo entiendas mejor ¿Escribirás sobre sus visiones? Sí Y del sábado como día de reposo Mensaje de los tres ángeles y el sábado Bates escribió sobre el sábado otra vez ¿Cómo recaudó el dinero? No lo hizo Tenemos que reunir fondos para pagar los gastos ¿Cómo conseguiremos siete dólares y cincuenta centavos? Llegó la hora de creer La tierra se iluminó Amén 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 Estudiamos mucho la Palabra de Dios Pero no logro entender las Escrituras de las que tú y los demás hablan Siento que siempre me quedo afuera Elena, cuando llegamos a un punto muerto, Dios te clarifica todo en las visiones Pero cuando no tengo visiones, mi mente parece bloquearse ante las Escrituras Quizás sea una bendición Dios te protege para que la gente no diga que nuestro mensaje se basa en tus visiones Y no en la Palabra de Dios Ya fuimos a tres reuniones buscando la verdad de la Biblia ¿Tenemos que ir a Connecticut para esa conferencia de los Belden? Creo que vale la pena asistir Pero no tenemos dinero, Jaime La semana que viene me pagan por la leña Me darán diez dólares por mi trabajo No puedo cuidar del bebé y viajar, Jaime No puedo El Padre nos llamó a su obra Nunca nos va a abandonar Conferencia del sábado, Casa de los Belden, Connecticut, 1848 Tuvimos varias discusiones apasionadas hoy Debemos abrir los ojos Muchas de las señales de su regreso que Jesús les dio a sus discípulos en Mateo Están cumpliendo De acuerdo Y hemos progresado mucho Hace cuatro años, ¿quién habría imaginado observar el sábado? Es cierto Descubrimos intereses comunes cuando nos reunimos Guardamos los mandamientos no para ser salvados, sino porque somos salvos Exacto Como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis... Si me amas a mí, espera que todos estemos listos Bates Eso es Tú y Elena viajaron mucho para difundir la palabra Pero no pueden estar en todas partes Ni queremos eso Dejar a nuestro hijo en cada viaje es un gran peso para nosotros El Señor me mostró una forma de llegar a los adventistas sin tener que viajar tan seguido Debemos establecer un diario Pero el hermano Bates cree que debemos publicar folletos y libros, no publicar diarios Hermano Nichols, nos uniríamos No nos oponemos al otro, pero mi esposo puede comenzar de inmediato con un periódico ya que los libros son olvidados en el estante ¿Cómo reunirán fondos para eso? El periódico será pequeño, al principio, mientras la gente lee, enviará medios para imprimirlo Desde el comienzo, Dios me enseñó que este pequeño diario dará la vuelta al mundo La verdad presente Publicación bimensual por Jaime White Pero debemos seguir publicando, Jaime Cada semana recibimos más cartas No podemos, las deudas son muy grandes No puedo hablar ahora, es tarde ¿Tarde? ¿Para qué? Mi cita con la imprenta Esta es nuestra última edición Algo va a pasar y cambiará el rumbo Ora por un milagro si quieres, pero no podemos continuar 20 de diciembre de 1849 Dios secará todas las lágrimas No habrá más muerte Ni tristeza, ni llanto Tampoco habrá más dolor Pues esas cosas pasarán ¿Cuánto costó? Seiscientos cincuenta y dos dólares, Annie Seiscientos... Seis... Oh, Dios me libre ¿Hyram Edson lo pagó? Sí Pero se publicó en la review y están llegando fondos para el préstamo Es un milagro Sí Y las noticias de los milagros vuelan A arremangarse Nuestro trabajo Realmente empezó Revista de la segunda avenida Y heraldo sabático Debería llamarse el mensajero del engaño Este artículo miente sobre la obra de Dios Envenenaron muchos corazones Hombres buenos que publicaban en la review ahora malinterpretan las escrituras Difundiendo errores Más malas noticias En Wisconsin, la tienda de reuniones desapareció No podemos permitirlo Tampoco detenerlo No estamos organizados No tenemos autoridad Necesitas algo para tratar tus pulmones Otra carta de Juan Andrews y Juan Lofboro No puede ser mala Léela Están exhaustos El hermano Andrews trabaja toda la semana Está perdiendo la vista y la voz de tanto predicar los fines de semana Y ojalá fueran los únicos problemas ¿Qué más debo saber? El dueño envió un aviso sobre la próxima renta 14 dólares con 50 ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos mudamos? ¿A Vermont? Algunos sugieren Michigan ¿Te mudarías al oeste? Hemos ido antes Tú dijiste que la gente era buena Los hermanos de Battle Creek quieren publicar ¿Battle Creek? No suena tentador ¿No batallaste toda tu vida? ¿Te vendría bien vivir ahí? ¿Eso crees? Battle Creek, Michigan 1855 Las hermanas traerán colchones y una mesa con dos sillas El edificio que hay abajo tiene más lugar para los niños El primer templo estará listo en unas semanas Gracias, Urias Eres una bendición para la familia Antes de irme, pedí dinero Para comprar algo de azúcar y un poco de trigo Se lo vamos a devolver Ven ¿Le muestras la ventana, papá? Se presta poca atención a la Biblia El Señor iluminó a los hombres y mujeres para llegar a la luz mayor La Biblia No les pido que acepten mis palabras Olvídense de la hermana White No citen mis palabras hasta que obedezcan la Biblia Me regocijo con la palabra valiosa ante ti Nuestra posición y fe está en la Biblia Puse nuestra casa a tu nombre No quiero escuchar eso No tienes opción más que escuchar Si descansas, te vas a mejorar La Escritura está a tu nombre Si Dios me lleva con él, no dejaré a una viuda con tres hijos sin hogar No Tengo fe Que el Señor no te llevará Todavía tiene mucho por hacer, señor White Ya hay más de dos mil creyentes Elena, intenté hacer que esto funcione, pero... Y tuviste éxito Seguiremos esperando al Señor Creo que no debería ser una propiedad privada Soy el único dueño de la imprenta, hermano Belden Eso no está bien Y yo soy el dueño de la tierra de la iglesia ¿A nombre de quién debe estar? De ningún hombre solo El hermano Andrews dice que no necesitamos organizarnos legalmente como iglesia Pero bajo las leyes de Michigan, podríamos establecer una asociación ¿Una asociación? Los primeros cristianos se establecieron así Hay que discutirlo Haremos una conferencia aquí en Battle Creek Llegamos a un acuerdo, así haya que esperar la vuelta del Señor para lograrlo Tengo una moción para crear una asociación Sí Bajo las leyes de Michigan, no podemos registrar una publicación hasta tener un nombre El hermano Andrews tiene razón ¡Concuerdo con el hermano Andrews! Señores, no echemos por la borda lo que tardamos dos años en resolver Ya creamos este pequeño Y creció tanto que ya es incómodo que aún no tenga nombre Nos han llamado el pueblo de la puerta cerrada Porque creímos que la puerta del lugar santo estaba cerrada Y la puerta del lugar santísimo del santuario celestial estaba abierta ¿Debería ser parte del nombre? Cualquiera que sea el nombre No debería ser objetable para el mundo en general Llevamos dos días discutiendo ¿Y todavía no decidieron? Hubo progresos Pero aún hay objeciones Es importante Que todos puedan hablar, Jaime Sí, John Herbert, en especial tú Nuestro cuarto hijo es tal vez el más fuerte ¿De quién lo habrá heredado? Toma ¡Señores! Hermanos, orden por favor Yo digo que nos llamemos la iglesia de Dios Otros ya tienen ese nombre ¿Y no suena muy presumido? Eso mismo No puede ser Claro que no Sí, yo creo que sí Sí, es una buena opción Claro que sí Quizá deberíamos tomar nuestros dos pilares de fe El sábado y la segunda venida de Cristo ¿Por qué no nos llamamos adventistas del séptimo día? No, bueno No creo que pueda ser Porque eso es su repito Claro que sí Yo estoy de acuerdo ¿Tengo una moción? Sí, las cosas Yo creo que no Hago la moción de llamarnos adventistas del séptimo día Adventistas del séptimo día Adventistas del séptimo día ¿Qué dices? Maravillosa elección Permanecerá por mucho tiempo 14 de diciembre de 1860 La infección sigue y no puedo hacer nada Solo orar Pobre hijo, está ardiendo ¡Jaime! No nuestro hijo ¡Jaime! 12 de enero de 1861 Hace 29 días Perdimos a nuestro bebé John Ahora entiendo El dolor del rey David Cuando perdió a su hijo Mi hijo Mi hijo Mi hijo Dios Habría muerto por ti Sin embargo Me aferro a la promesa de Dios Todas las cosas Les ayudan a bien A los que aman a Dios Pero vengo ante ustedes hoy El 12 de enero El 12 de enero De 1861 Para pedirles que tuve una visión Que más estados se unirán a Carolina del Sur en la secesión Y habrá una guerra terrible Vi grandes ejércitos reunidos tanto del norte como del sur Vi batallas furiosas y el retumbar de los cañones Muertos y heridos cayendo de ambos lados Fui llevada en mi visión a los hogares que perdieron hermanos Hijos, esposos en la guerra Y hay Hombres y mujeres aquí perderán seres queridos en esos días Esta guerra será por la esclavitud Y por la terquedad de aquellos que se niegan A ver la verdad de Dios La ley que nos obliga a devolver Un esclavo a su amo jamás debemos obedecer Próximamente en Como Todo Comenzó Es Bordeaux B-O-U-R-D-E-A-U Necesitamos más trabajadores ¿Cómo se siente hermano White? ¡Jaime! ¡Chicos! ¡Busquen al doctor! Enterré a dos hijos señor White No irá a ningún lado Hoy inauguramos el Instituto de la Reforma ProSalud Busquemos inspiración en este proyecto por la mejoría de la salud de nuestro querido hermano Jaime Cuidar nuestra salud es un asunto espiritual Es un deber sagrado no solo cuidar nuestra salud sino enseñar a otros a cuidarse El mensaje que traemos es para todo el mundo Su poder llegará a Oregón A Europa Australia A las islas del océano A todas las naciones y pueblos Su hogar es el mundo P-P-P- Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.